hola amigos acá les traigo un nuevo vídeo en este caso les voy a hacer un tutor de cómo actualizar nuestro ROOS porque es bastante molesto que actualizan mucho el ROOS dos o tres veces por mes entonces es bastante molesto volver a descargarlo el paquete completo entonces yo lo hago acá en mi casa por lo menos acá en cuba lo estoy haciendo por datos móviles les voy a enseñar una forma muy fácil de cómo actualizarlo que solamente por lo menos con la versión anterior que fue la versión 2201 actualizada la 2203 solamente el servidor han sido los 300 megas y el cliente más o menos unos 400 megas o sea con un paquete 700 megas me fue de maravilla pude actualizar conseguir mi servidor mi cliente mi ROOS completamente actualizado la versión moderna bien que vamos a necesitar para esto como ya les dije si ya tienen su versión descargada no tienen que bajarse el paquete completo bien aquí vamos a actualizar con la versión que salió hoy 5 de diciembre usando como base la 2203 y listo bueno han visto que más o menos con esta actualización fue bastante grande la anterior fueron sólo 300 megas volvemos a comprobar en para ver si he actualizado correctamente aplicación actualizada para los que usan plugin acá acá está la página descargan se descargan en plugin míralo aquí liberado más o menos hace una hora compatible con la versión 2208 se descarga en el óxido como actualizar el cliente es mucho más sencillo y más rápido vamos a buscar donde tenemos tu cliente descargado obviamente de rustical lan y ejecutamos le damos le damos doble clic a rustical launcher punto exe y él va a verificar si hay nuevas actualizaciones y él va a verificar la versión que tengo instalada que es ésta y va a empezar a descargar la nueva versión unos 3 gb bien después de haber actualizado mi servidor y mi cliente vamos a a jugar la versión nueva esta versión que trae la música y aquí estamos conectados a nuestro servidor la versión 2208 pues ya aquí como les he dicho ya tengo he actualizado fácilmente a la versión 2208 utilizando el steam cmd en el caso servidor y utilizando un data de la página rustical lan hay otras páginas que están desarrollando un data muchas gracias a los desarrolladores porque nos están ayudando mucho y nos están ahorrando tiempo y dinero si le ha gustado el vídeo suscríbase para nuevos vídeos y deje su comentario muchas gracias